Todo lo que respire, alabe a Jehová, gloria al Señor, así que yo te pido que te pongas sobre tus pies si estás sentado, gloria al Señor, que levantes tu manita al cielo, aleluya, y que juntos podamos llenar el trono del Señor, aleluya. De alabanza en este momento, gloria al Señor, hermoso tiempo de adoración, amado hermano, en donde, aleluya, el Señor recibía la gloria, la honra y el reconocimiento de parte de sus hijos a través de los cánticos, gloria al Señor de la música, bendito el Señor. Y nosotros acompañábamos, aleluya, tan hermosas canciones, pero ahora yo te pido que cierres tu vista, levanta tu manita al cielo, gloria al Señor, y expresa desde tu corazón, gloria al Señor, lo que Él significa para ti, lo que tú reconoces que Él es. Él es santo, gloria al Señor, eres bueno, Él es sublime, Él es inigualable, gloria al Señor, Él es todopoderoso, Él es perfecto, Él es salvador, Él es amor, gloria al Señor, es nuestro Redentor, Él es paz, Él es refugio, Él es fortaleza, Él es esperanza, gloria al Señor, aleluya. Te adoramos en este día, mi Dios, te exaltamos y te glorificamos, divino Maestro, qué bueno es poder disfrutar de la presencia de un Dios vivo, gloria al Señor. Un Dios vivo porque se levantó de la tumba y resucitó y hoy celebramos, ¿cuántos vinieron a celebrar? Hoy celebramos que Dios vive, que escucha nuestro clamor, escucha nuestras oraciones, aleluya, que está al pendiente de tu necesidad, de mi necesidad, que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, gloria al Señor, que camina conmigo cada día, que tengo la facilidad de poderle hablar y expresar, gloria al Señor, lo que guardo en mi corazón. Qué bueno es poder servir a un Cristo vivo y de poder, gloria al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Busque su Biblia conmigo, vamos a la palabra de nuestro Dios. En el libro de Juan, capítulo 20, versos del 1 al 9. El que estuvo en el primer servicio, los versos le van a parecer parecidos. La predicadora era otra, pero el Señor, gloria a Jesús, nos lleva, aleluya, por la misma línea. Ella no lo sabía, aunque vive conmigo. Yo tampoco lo sabía, gloria al Señor, pero Dios, amado que todo lo conoce. Sí, lo sabía, bendito el Señor. Libro de Juan, capítulo 20, verso 1 al 9. Mientras usted lo busca, saludamos, gloria al Señor, a todos los hermanos que han llegado a la casa del Señor en esta hermosa tarde. Gloria a Jesús, saludamos en especial a las visitas que comparten con nosotros. Damos gloria al Salvador por lo que ha hecho y por lo que va a hacer en esta mañana. Saludamos también a los que nos ven a través de la transmisión, gloria al Señor en las redes sociales. Esperamos que el Señor también se esté dejando sentir en su vida y en su hogar. Y le pedimos unos minutos para poderle comunicar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ministrar a su iglesia. Libro de Juan, capítulo 9, verso 1 al 9. Si usted lo tiene, dice amén. Si no lo tiene, diga voy. Le damos unos segunditos más por allí. Nuevo Testamento. Después por allí de Mateo, Marco, Lucas, va a encontrar a Juan. Capítulo 20, verso 1 al 9. Dice así, la poderosa palabra de nuestro Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Gloria al Señor. Señor, acompáñenme a orar, pidiéndole al Señor que en este día nos hable. Aleluya, a cada uno de nosotros a través de esta su palabra, estaremos hablando bajo el tema símbolos de esperanza. Padre, gracias, 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 gracias te damos, mi Señor, por esta hermosa experiencia, Señor, que hoy nos has dado, que nos has concedido en tu presencia. Gracias, gracias una vez más, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, porque hoy celebramos que vives y vives en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias, mi Señor, aleluya, por el grupo de hermanos que ha llegado a este lugar y la audiencia que nos escucha a través de las redes sociales, sea en este momento en vivo o que lo escucha a través de la grabación. Mi Señor, nuestra última petición en este día es, Padre amado, que hables a nuestras vidas y que tú te glorifiques. Gracias, mi Dios, por lo que has de hacer, la gloria siempre será para ti, oh Dios. Amén y amén. Se puede sentar, amado hermano, pero siga adorando y exaltando a nuestro Señor. Hermanos, tenemos que tener algo claro. Tenemos que tener el conocimiento de que en un momento dado, la cruz era un instrumento de muerte. Era una de las sentencias más dolorosas y horrorosas que pudiera recibir un ser humano. Era, amado hermano, vista como el fin de una persona. Algo así, como en este tiempo, usted podría ver la silla eléctrica, la cámara de gases, una horca. De esa misma manera, amado hermano, la cruz simbolizaba la muerte. En este tiempo en que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer el sacrificio maravilloso que hizo por nosotros, la cruz no era vista, amado hermano, como nada esperanzador. No era nada especial, gloria al Señor, sino un medio de castigo para aquellos, amados, que habían fallado a la ley. Así mismo vemos que si podemos a pensar, gloria al Señor, el cambio que ha habido en la percepción que los hombres tienen de una cruz. Tenemos que entender que si era un instrumento de muerte, en este tiempo nadie andaría con un dibujo de una horca para ponérselo en el cuello. Nadie tendría una foto de una silla eléctrica para ponerla en la sala de su hogar. Pero sin embargo, alrededor del mundo podemos ver que la cruz, gloria al Señor, ahora viene a ser un símbolo de esperanza y un símbolo de un amor sin igual. ¿Cuántos están agradecidos del amor de Dios? Ahora la cruz, donde quiera que alguien la ve, ya no piensa que en un momento dado era usada para poder dar muerte a los hombres, sino que ahora cualquiera ve una cruz, gloria al Señor, y encuentra en ella esperanza, porque un día uno entregó su vida precisamente en una cruz para podernos dar a nosotros salvación y vida eterna. De la misma manera, amado hermano, nosotros, gloria al Señor, tenemos que entender que hay diferentes símbolos que nosotros experimentamos en la vida, que nosotros venimos a identificar en nuestro caminar, que muchas veces lo que nos traen son malos recuerdos, simbolizan un mal momento en nuestra vida. Vienen a ser símbolos, amado hermano, de algo que quizás quisiéramos hasta olvidar, pero cuando vemos ese símbolo, viene al recuerdo nuestro, aquellos momentos tan difíciles que tuvimos que experimentar. Normalmente de estas cosas, gloria al Señor, no se habla en una conversación casual, nadie pudiera decir, gloria al Señor, que algo como una tumba, gloria al Señor, ahora a nosotros que hemos conocido a Cristo y lo hemos recibido como nuestro Salvador, ahora una tumba vacía significa vida. Una tumba, cuando la vemos, gloria al Señor, causa en nosotros una impresión, porque quizás trae el recuerdo, ese momento en que llevamos, gloria al Señor, allí a dar cristiana sepultura a alguien que amábamos mucho. Muchos quizás vemos una tumba y pensamos, gloria al Señor, amado hermano, esquivarla y dar la vuelta, porque, amado, nos recuerda, gloria al Señor, que quizás un día nosotros mismos tendremos que estar, aleluya, en aquel lugar. Pero, sin embargo, Jesucristo, una vez más cambió la percepción de la humanidad, la tuya y mía, y ahora, gloria al Señor, aquella tumba donde un día él fue sepultado, es visitada por miles de personas alrededor del mundo, como muestra, gloria al Señor, de que hubo uno que venció la muerte, gloria al Señor, y que a través de él nosotros también, amado, obtenemos vida y vida eterna. ¿Cuántos están agradecidos del Señor por eso? Tenemos que ver un tercer ejemplo, de algo, amado, que ninguno de nosotros quizás incluiríamos en esta conversación entre amigos. Nunca, sería muy extraño, si alguien comenzara una conversación entre personas cercanas, diciendo, Oye, ¿qué ropa te gustaría ponerte en tu funeral? ¿Alguien lo miraría como que dé paso a este, de que este está hablando? ¿Por qué trae semejante tema? Traería, gloria al Señor, a nosotros una expresión de sorpresa, en un tema como ese, nadie quiere abundar. Pensamos, gloria al Señor, los que nos vamos a poner, quizás en un día importante como el de nuestro cumpleaños, quizás qué ropa vas a vestir el día de tu boda, que es escogida con mucho cuidado, gloria al Señor, y luego de evaluar diferentes modelos, selección, amado hermano, que nosotros tenemos muy en cuenta porque es un día muy especial. Pero, ¿qué ropa tendría que ponerme yo para mi entierro? Es algo, gloria al Señor, en lo cual yo no quiero ni pensar. El pensar en eso es pensar en muerte. El pensar en las ropas fúnebres es pensar en el fin. Pero, quiero traerte, gloria al Señor, el ejemplo en este día, de que había alguien que igual que tú y yo, gloria al Señor, también pensaba de la misma manera sobre estas ropas fúnebres. Él se llamaba Juan, y era aquel discípulo amado del que nos habla la palabra en esta hermosa tarde. Estamos hablando, gloria al Señor, amado hermano, que Juan se encontraba, gloria a Jesús, amado, experimentando un momento muy difícil en su vida. Estamos hablando que aquel Juan, gloria al Señor, amado, había experimentado una tragedia muy grande en días recientes. Él, un momento dado, había dejado su vida pasada atrás. Había dejado a lo que se dedicaba, gloria al Señor, en el diario. Había dejado su trabajo, había decidido seguir a Cristo y se había convertido en uno de sus discípulos. No solamente lo era ahora, amado hermano, un discípulo, sino que también había aprendido a amar a su maestro. Juan, gloria al Señor, es llamado, aleluya, en la palabra como ese discípulo amado porque era muy cercano a Jesucristo. Es aquel que, en donde quiera que se desarrolla la historia de Jesús, gloria al Señor, tú lo puedes ver a una distancia no muy lejana de él en todo momento. Él fue de los pocos que, que en medio de ese vía cruz y estaba allí, gloria al Señor, cerquita de Jesús. Era de los pocos que en el momento de su crucifixión no había huido, sino que se encontraba allí cerquita, gloria al Señor de la cruz. Fue amado de los pocos, aleluya, de aquellos discípulos que decidió no huir de la ciudad, sino que mientras, aleluya, Jesucristo había muerto y había sido enterrado, había permanecido allí cerca de donde su cuerpo estaba. Todos hemos pasado momentos de crisis en nuestra vida. Tú también puedes traer a memoria momentos de dificultad, como, aleluya, los que Juan estaba experimentando. En algún momento has sufrido una pérdida. En algún momento, gloria al Señor, quizás no has perdido a un ser querido, pero has perdido el deseo de continuar. En algún momento, quizás no has perdido a ese que amas mucho, pero quizás, gloria al Señor, como Juan, tu futuro de momento se convierte en algo incierto. Juan había tomado una decisión de ahora en adelante seguir a Cristo, pero ahora, gloria al Señor, estas vestimentas, gloria al Señor, estas túnicas, amado hermano, estas, aleluya, estas ropas, gloria al Señor, que Jesucristo estaba vistiendo, aleluya, en el momento en que fue enterrado, eran símbolo de que su amigo había muerto, pero que su esperanza y su futuro también habían sido enterrados juntamente con él. Juan ahora no sabía a dónde ir. Él no sabía qué iba a hacer, porque sus planes en todo momento había sido estar allí con Jesucristo. Se había tornado, gloria al Señor, en lo que él hacía diariamente, escuchar al maestro, trabajar junto a él, ayudar a los necesitados, estar, gloria al Señor, cerca de aquel que él amaba y que también le mostraba su amor. Pero ahora él no estaba, y la vida de Juan, gloria al Señor, hasta corría peligro. Había, gloria al Señor, amado hermano, rumores en las calles de lo que había sucedido, de que habían apresado, gloria al Señor, aquel que había dicho ser el Hijo de Dios, que estaba, gloria al Señor, amado muerto, aquel que había dicho, gloria al Señor, que venía a salvar y que parecía que ahora él mismo no había podido hacerlo por su cuenta. Mi hermano, vemos a un Juan, gloria al Señor, que ahora estaba temeroso de que aquellos que habían perseguido al maestro vinieran tras de él y también, gloria al Señor, decidieran tomar su vida. ¿Qué situación tan difícil la que estaba viviendo, gloria al Señor, este hombre en medio de este momento? Pero tenemos que tomar muy en cuenta, amado hermano, que la actitud de él en medio de su prueba, que la actitud de él en medio de su lucha, que la actitud de él en medio de su pérdida, que la actitud de él en medio de su momento difícil no fue huir, gloria al Señor, y alejarse de donde estaba su Dios, sino que él decidió permanecer cerca. Aún cuando parecía que aquel que había prometido estar con él, parecía que lo había abandonado. Aún en el momento en que, quizás, gloria al Señor, aquellos que se habían convertido en su familia, aquel grupo de discípulos, habían, amado, desaparecido y ahora no estaban allí cerquita de él. Momentos difíciles que llegan a nuestra vida, pero que hoy la Escritura, a través, gloria al Señor, del sacrificio de Jesucristo y de su resurrección, nos pueden enseñar como tú y yo también podemos, Aleluya, mantener, amado hermano, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Como tú y yo también tenemos que decidir, permanecer firmes, amado, aún en medio de la situación que estemos viviendo. ¿Cuánto glorifican al Señor? La Escritura, gloria al Señor, amado hermano, nos presenta este momento en el cual, Aleluya, llega aquel domingo, domingo maravilloso para ti y para mí. Ese tercer día en que aquel que prometió cumplió, gloria al Señor, y se levantó de aquella tumba. Pero para ti y para mí es algo que ya conocíamos, que ya estaba escrito, es algo que ya había sucedido, pero para estos discípulos, gloria al Señor, esto todavía no había ocurrido. Ellos estaban, amado, en medio de una noche oscura. El viernes habían enterrado a su maestro y ahora el domingo empiezan, gloria al Señor, Aleluya, estas mujeres, iba María Magdalena allí hacia la tumba, pero iba con la intención de poder ungir el cuerpo de aquel que había sido su Señor. Iba con la intención de poder, amado hermano, trabajar con el cadáver de Jesucristo, gloria al Señor, y aún en su muerte servirle. Es un gesto hermoso de parte de ella, gloria al Señor, que aún, Aleluya, en medio de la muerte de Jesús, ella decidiera servir a su Señor a través de tener el cuidado, gloria al Señor, de su cuerpo. Pero también, amado hermano, nos muestra que eran, Aleluya, algunas personas que no tuvieron presente que aquel que prometió, gloria al Señor, amado hermano, que entregaría su vida, también había dicho que resucitaría. María llegó y aquella tumba estaba abierta. Y su impresión fue muy grande al no encontrar el cuerpo del Señor. Salió corriendo a notificar a esos pocos que quedaban, gloria al Señor, allí cerquita. Y se encontró con Simón Pedro y se encontró con Juan y le dijo muy claramente que la tumba estaba vacía, pero en sus expresiones me denotaba que ella no tenía, amado fe, de que Jesucristo se había levantado, sino que les dijo el cuerpo de nuestro Señor, alguien se lo ha llevado. Alguien se llevó el cuerpo de nuestro Señor y no sé dónde lo han puesto. En este momento, Simón, gloria al Señor, Pedro arranca a correr, gloria al Señor, junto con Juan, amado hermano, y cuando vemos, gloria a Jesús, Aleluya, en medio de la carrera que ellos emprendieron, había uno que era más rapidito, gloria al Señor, corriendo, Aleluya, y que se adelantó a llegar hasta la tumba y se encontró con aquel cuadro, Aleluya, de que estaba abierta. Simón Pedro, entonces, llegó, gloria al Señor, después de Juan y dice que entró, dice la palabra del Señor que entró y se encontró, Aleluya, que el cuerpo ya no estaba. Entonces, Aleluya, Juan decide entrar a la tumba, había mirado de la entrada, había mirado del ejito, pero ahora decidió entrar y pudo ver algo, que cambió su perspectiva. Hasta ese momento, ellos creían que iban, amado hermano, a ser, Aleluya, víctimas de un robo, de que alguien se había llevado el cuerpo de Jesucristo, de que algo, gloria al Señor, Aleluya, había sucedido, pero no en el ámbito sobrenatural, sino en el ámbito humano, y que allí había mano criminal, que había puesto, gloria al Señor, el cuerpo del Señor en otro lugar. Pero vemos, gloria a Jesús, que al él poder entrar a la tumba y ver, gloria al Señor, un símbolo allí, que, amado hermano, quizás antes de ese día había sido, gloria al Señor, el símbolo de la muerte de Jesucristo. Habían sido aquellos lienzos donde él había sido envuelto y donde había sido colocado su cuerpo. Amado hermano, al ver aquellos lienzos ahora, acomodado, gloria al Señor, en una esquinita, el entonces, gloria al Señor, comenzó a recapacitar. Al ver, aleluya, que alguien no hubiera robado un cuerpo, amado hermano, y se hubiera tomado el tiempo de poder acomodar cada cosa en su lugar. Aleluya. Es como si, amado, usted recibiera, gloria al Señor, una visita en su casa, inesperada cuando usted no está, de alguien que entra a robar. Y que vaya y sacuda y revuelque todo para ver qué se lleva y luego antes de irse, pase la escoba y el mapa y recoja lo que había derribado. Eso no iba a pasar. Y al ver ellos que todos aquellos lienzos, gloria al Señor, amado hermano, y todo lo que, aleluya, había estado sobre el cuerpo de Jesucristo, ahora estaba enrolladito, ahora estaba, amado hermano, aleluya, aquel sudario puesto en orden en aquel lugar, él vino entonces a darse cuenta. Aquí lo que sucedió no fue un robo. Aquí lo que sucedió fue una victoria. Entonces él vino a darse cuenta, gloria al Señor, y a traer a memoria, amado hermano, aleluya, que él había prometido que resucitaría. Empezó a recordar las promesas de Jesucristo. Como tú en este día tienes que recordar las promesas que le ha hecho para tu vida y para mi vida. Él comenzó, gloria al Señor, a recordar, amado hermano, las narraciones, aleluya, sus palabras. Comenzó a recordar sus palabras. Y el Señor quiere que hoy tú también puedas recordar su palabra. Él comenzó entonces a recordar quién era aquel que había, amado hermano, sido puesto en aquella tumba que era Jesús. Y entonces, dice la palabra, que creyó. Aquel símbolo, amado, que había sido gloria al Señor en un momento dado, aquellos lienzos que simbolizaban la pérdida de quien él amaba, de su futuro y de toda esperanza, ahora se convertían, amado, en el símbolo de la esperanza, gloria al Señor, de que él se había levantado y había resucitado. Es, amado, muy interesante, gloria al Señor, que nosotros podamos ver lo que estos símbolos, aleluya, significan para nuestras vidas en este tiempo. Y quizá, gloria al Señor, lo que simboliza en tu vida el dolor, a lo mejor es el resultado que te llegó, gloria al Señor, el diagnóstico del médico. Donde decía, aleluya, que ahora todo para ti iba a cambiar. Aquella mala noticia que un día quizá quitó, gloria al Señor, de tu vida, el ánimo, el deseo de continuar, gloria al Señor, porque no estabas esperando lo que ese documento ahora decía. Quizá para ti aquel símbolo es la carta que te llegó de tu empleo diciendo que ya no te necesitaban más. Y donde viste irse, gloria al Señor, todos tus sueños, todos tus planes, todo, aleluya, lo que tú habías trazado poder alcanzar. Quizás aquel símbolo es aquella cicatriz que hay en tu cuerpo que te recuerda aquel terrible accidente o aquella difícil operación por la cual tuviste que pasar y cuando ves esa cicatriz solo recuerdas esos momentos de dolor. No ser cual sea ese símbolo que trae pesar, dolor a tu vida, pero yo te digo que hoy Jesucristo le puede dar un nuevo significado para gloria y honra de él. En la palabra del Señor, amado hermano, vemos que aleluya, en aquel momento mientras aleluya, se estaba desenvolviendo esta trama en medio de aquella tumba, gloria al Señor, estos hombres reaccionaron y dijeron aquí está sucediendo algo, aleluya, sobrenatural. Aquí no fue gloria al Señor la mano del hombre sino la mano de Dios y algún día tú vendrás a reconocer aleluya que en medio de tus problemas y tus situaciones también tú has visto la mano de Dios. Hay momentos en tu vida que tú has tenido que decir esto yo no lo hubiera podido lograr, esto es Dios que abrió las puertas, esto es Dios que me ha ayudado, esto es Dios que me ha sostenido, esto es Dios que me ha sanado, esto es Dios. Identificará su mano gloria al Señor en medio de la crisis que puede que estuvieras pasando si tú como Juan decides creer. El creer te abre amado hermano las puertas a tu poder gloria al Señor ver a Dios de manera sobrenatural en tu vida obrando. El creer precisamente aleluya amado le permitió a estos discípulos el poder tener la experiencia poderosa, maravillosa, gratificante, hermosa que algún día tú y yo aleluya también podremos tener que fue ver a Jesucristo una vez más cara a cara. ¿Por qué darse gloria al Señor en aquel lugar y esperar amado hermano durante aleluya esos días en fe gloria al Señor ahora viendo que aquella tumba había sido aleluya amado hermano arreglada que estaba vacía gloria al Señor que la piedra había sido quitada y que Jesucristo ya no estaba ahora creyendo que él se levantó precisamente él se mostró a sus vidas de manera poderosa una vez más pudieron hablar con aquel que hace unos días gloria al Señor habían llorado por su muerte una vez más aleluya estaban pudiendo amado hermano recibir gloria al Señor alimento espiritual de aquel que los había sostenido por largo largo tiempo ahora gloria al Señor su dolor se transformaba en alegría ahora su desesperanza se convertía gloria al Señor en la esperanza amado hermano más maravillosa que es la esperanza de vida eterna gloria al Señor tú debes recordar amado hermano como ellos las palabras que él pronunció ellos trajeron a memoria expresiones gloria a Jesús que la palabra nos muestra en el libro de Mateo allí en el capítulo 20 en el verso 18 y 19 en donde antes de ellos entrar gloria al Señor y Jesucristo enfrentar lo que iba a ser su tortura y su muerte él se los declaró a cada uno de ellos él le dijo ahora vamos rumbo a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen pero al tercer día resucitará gloria al Señor él se los había amado hermano declarado él ya le había dicho como él conoce gloria al Señor todas las cosas conoce tu pasado tu presente pero también tu futuro él le había dicho por lo que él iba a pasar y lo que iba a suceder y lo que iba a padecer y lo que iba a sufrir y que iba a morir pero les había expresado que resucitaría y cumplió sus promesas y también en tu vida cumplirá las promesas que ha declarado para ti él le dijo en el libro de Juan en el capítulo 11 en el verso 25 y 26 aleluya les dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? esa pregunta es para ti y para mí no solamente era para los que estaban presentes en ese momento hermano ¿tú crees esto? ¿tú crees que lo que celebramos hoy gloria al Señor volverá a ocurrir? ya no resucitará Jesucristo pero con el poder que él fue resucitado tú y yo resucitaremos gloria al Señor ¿tú crees amado hermano aleluya que Dios es real y que habla verdad? pues también tienes que vivir a la expectativa gloria al Señor que aquel que venció la muerte amado hermano aleluya y dejó la tumba vacía y se levantó a través de su poder gloria al Señor también a nosotros nos levantará bendito el Señor tú puedes creer nosotros vemos gloria al Señor amado hermano aleluya que las palabras del Señor nos quiere traer a memoria como ese gloria al Señor discípulo amado tuvo que recordar todo lo que él ha declarado para tu vida y para mi vida porque nos llegarán momentos como los que vivió Juan aquel terrible sábado donde estaba guardando todavía el luto de su maestro y su vida se encontraba gloria al Señor en medio amado hermano quizás aleluya de un momento muy muy difícil quizás tú no sabes que va a ser el mañana quizás tú no sabes cómo podrás cumplir con los compromisos financieros que tienes quizás no sabes gloria al Señor hacia qué rumbo dirigirá aleluya tu vida a esta enfermedad que ha llegado y tocado a la puerta quizás no sabes aleluya si tu matrimonio aleluya estará gloria al Señor amado hermano de aquí a unos meses por la crisis que estás padeciendo y sufriendo quizás tú no sabes gloria al Señor en dónde tú estarás en el mañana pero yo te digo pon tu vida en las manos del Señor yo te digo cree al Señor aleluya él no te fallará él quiere que traigas a memoria aleluya que él es el que suple todas tus necesidades que él es el que sana todas tus dolencias que él es refugio gloria al Señor para el que viene a él que él puede ser tu fortaleza que él puede ser tu paz aún en medio de las tormentas que él está allí para ti recibe esta palabra en este día y acuérdate lo que él ya ha hablado bendito el Señor nosotros vemos aleluya que él el resucitar es el cumplimiento aleluya de palabras proféticas de enseñanzas que él había traído aleluya me encanta el ver los cuidados que él tiene para con lo suyo porque mientras caminaba con sus discípulos amado hermano él nunca encubrió lo que iba a suceder él les enseñó cómo vivir la vida agradable a Dios él les dijo gloria al Señor tantas cosas amado que fueron de bendición a ellos sus vidas no fueron las mismas por el encuentro que tuvieron con Jesús pero tenemos que hoy reconocer amado aleluya que también le declaró los momentos difíciles que se avecinaban más adelante a muchos gloria al Señor de nosotros quizás amado hermano nos ha sido declarada esta misma palabra entendiendo aleluya que él dijo que en el mundo tendremos aflicción pero que confiemos porque él ha vencido al mundo cuántos dan gloria al Señor por eso entendiendo que vendrán días oscuros gloria al Señor pero que tenemos la promesa de que él allí estará con nosotros de que entendamos aleluya que hoy amados celebramos un suceso muy muy importante aleluya y es que nuestro Señor Jesucristo venció lo que para el hombre es imposible poder vencer que es la muerte en Apocalipsis él mismo lo declara gloria al Señor y me encanta poder leer esa palabra donde él dice aleluya yo soy el que estuvo vivo gloria al Señor el que estoy vivo pero que en un momento dado estuve muerto yo soy gloria al Señor el que tomé las llaves de la muerte y del ADE gloria al Señor él es el que nos llama y se identifica así soy yo en quien tú has creído aleluya ni la muerte lo puede detener así que confía y camina en fe él te dice soy yo aleluya el que con mi palabra declaré gloria al Señor y fueron creadas todas las cosas que existen así que confía y camina en fe él te está diciendo soy yo gloria al Señor el que cuando no había camino para que la humanidad fuera salva entregué mi vida en la cruz del Calvario porque quiero ser claro amado hermano que él la entregó el enemigo no tomó su vida ellos no pudieron matarle él declaró aleluya consumado es y él entregó su vida porque sólo él tiene potestad para tomarla y para darla gloria al Señor así que él te dice tú no debes de temer porque tus días están en mis manos confía y camina en fe gloria al Señor denle un aplauso fuerte al Señor en este día estamos hablando gloria al Señor amado hermano del Rey de Reyes y Señor de Señores aleluya el que le fue dada toda autoridad en los cielos en la tierra y aún debajo de la tierra gloria al Señor aquel que vino amado hermano y a través gloria al Señor de su sacrificio abrió un camino de esperanza para cada uno de nosotros tú tienes que entender que este suceso es importante y hoy te voy a recordar el por qué porque es importante amado hermano recordar gloria al Señor que Jesús resucitó muchos amados no toman esto en cuenta celebran este día pero aleluya porque está en el calendario y porque todo el mundo lo hace pero tú tienes que tener en cuenta la importancia de lo que ocurrió allí vemos que los mismos discípulos no lo tenían en cuenta llegaron aleluya a la tumba pero esperando ver un cadáver y nos dice la escritura en los versos que hemos considerado aleluya amado porque aún habían aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos no habían entendido la escritura y hoy él quiere revelarla a tu vida y a tu corazón porque es importante la resurrección de Jesucristo amado porque es que él venció la muerte y por eso nosotros también tenemos esperanza que con ese mismo poder aleluya nos levantará que la muerte no lo pudo retener y a nosotros tampoco nos retendrá la muerte no es el fin para aquellos amados hermanos que han puesto su confianza en Jehová es solamente gloria al Señor el puente hacia la vida hasta amado hermano con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad no podrás retenerte porque cuando aquel llama gloria al Señor amado hermano todo tiene que obedecer vemos a un Lázaro que había muerto gloria al Señor hace cuatro días vemos a un Lázaro que había experimentado gloria al Señor amado aleluya lo que era el morir y ahora su familia lo sufría lo lloraban sus amigos estaba igual que Jesucristo en una tumba y habían colocado gloria al Señor una piedra frente a ella toda esperanza había sido perdida de que Lázaro volviera a vivir pero cuando Jesucristo llamó su nombre pero cuando Jesucristo dijo Lázaro ven fuera amado hermano gloria al Señor la muerte no lo pudo retener y un día gloria al Señor al sonar de la trompeta nos dice la escritura muy claramente que los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que hayamos quedado iremos al encuentro con nuestro Señor en las nubes y habitaremos con Él por la eternidad y tú lo puedes querer glorificar al Señor porque un día llamará también tu nombre porque un día la tumba no podrá retenerte porque un día gloria al Señor ese poder amado hermano y esa autoridad de Jesucristo nos levantará para que moremos con Él importancia amado hermano de la resurrección es que me ofrece la oportunidad gloria al Señor de que si yo muero en Cristo viviré con Él por la eternidad Romanos capítulo 6 el verso 8 me dice y si morimos con Cristo creemos también que viviremos con Él morimos con Él y pasamos a vivir con Él que promesa más hermosa gloria al Señor que tenemos cada uno de nosotros que iremos a morar a un lugar donde no habrá más dolor más sufrimiento no habrán más luchas donde no tendremos amado hermano sino el gozo aleluya de estar en la presencia de nuestro Señor por la eternidad más promesa amado hermano una promesa mejor que esa yo no pudiera gloria al Señor encontrar tenemos aleluya que la resurrección de Jesucristo entonces gloria al Señor nos asegura de que esa promesa es posible gloria al Señor porque si Él lo hizo también con nosotros lo podrá hacer la resurrección de Cristo confirma la verdad de las escrituras es importante que Él se levantara de entre los muertos porque si no amado hermano Jesucristo hubiera quedado como un mentiroso la palabra hubiera quedado como que no es una palabra de verdad así que el cumplimiento de ella gloria al Señor nos muestra que la escritura amado hermano es veraz dice gloria al Señor allí aleluya en Isaías 53 versos 10 y 12 aleluya pero quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación verá a su descendencia prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia de su alma Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento el justo mi siervo justificará muchos y cargará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores esa palabra se cumplió al pie de la letra fue escrita gloria al Señor en el viejo testamento en el libro de Isaías amado hermano pero se cumplió al pie de la letra porque la palabra de Dios es verdad mira que está todo dile la palabra es verdad gloria al Señor la palabra es verdad la palabra es verdad gloria al Señor el cielo y la tierra pasarán pero su palabra amado hermano no pasará esa gloria al Señor aleluya nos muestra que podemos confiar en ella y que toda promesa gloria a Jesús que ha sido declarada para nuestras vidas vendrá a su cumplimiento porque la palabra de Dios es verdad cuánto dan gracias por la palabra su resurrección confirma lo que la palabra declaró que Jesús era el hijo de Dios muchos estaban pensando que Jesucristo era un profeta más que era alguien que estaba tratando de aleluya tomar un puesto que no le era amado hermano dado gloria al Señor de parte de Dios que estaba haciéndose y que era amado un impostor que estaba gloria al Señor confundiendo a las masas y hablando mentiras que aquel gloria al Señor que había muerto allí había terminado gloria a Jesús aquella secta de error aleluya y quizás no iban a conocer de él nunca más pero aleluya al él resucitar él mostró que él no era cualquier hombre al él resucitar él mostró gloria al Señor que no era un profeta más hay muchos profetas y muchos hombres aleluya muy reconocidos en la palabra pero sabes que murieron gloria al Señor y ellos no resucitaron aleluya Pablo habrá amado abierto muchas iglesias habrá sido un hombre gloria al Señor como pocos en la escritura un entregado gloria al Señor a evangelizar amado y fiel a su Señor hasta la muerte pero él murió gloria al Señor allí mismo estará Moisés gloria al Señor aleluya podremos ver amado hermano a todos los discípulos que le siguieron gloria al Señor allí fueron gloria a Jesús le hicieron el trabajo que tenían que realizar predicaron la palabra mostraron amor hicieron grandes cosas para la gloria del Señor pero un día aleluya dejaron de vivir pero no resucitaron sin embargo Jesucristo mostró que era el Hijo de Dios y se levantó gloria al Señor de la tumba para amado hermano hacer aleluya quedar en vergüenza aquellos que lo señalaban para poder gloria al Señor mostrarle aquellos que le perseguían que él hablaba la verdad para poder enseñarle a aquellos que sí confiaron en él y decidieron seguirle que habían hecho lo correcto seguir a Jesucristo gloria al Señor porque él era el Hijo de Dios nos muestra gloria al Señor la Escritura que su resurrección allí en Romanos capítulo 1 verso 3 y 4 aleluya es certificada amado hermano gloria al Señor y dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos su resurrección amado hermano fue ese sello que certificó que realmente este era el Hijo de Dios es importante lo que ocurrió ese día y por eso gloria al Señor el mundo en este día lo reconoce lo celebra siempre gloria a Jesús van a haber perseguidores del Evangelio siempre va a haber alguien que no cree gloria al Señor y que cree amado que esto es una historia simplemente y que no fue verdad pero la palabra vino a cumplirse y que esa tumba esté vacía gloria al Señor es un testimonio para el mundo entero que realmente este era el Hijo de Dios y que él se levantó así que aquellos lienzos gloria al Señor que un día significaron para Juan amado dolor tristeza incertidumbre temor gloria al Señor por su vida ahora Dios los usaba para traer esperanza gozo propósito a su vida gloria al Señor pero también para traer propósito a tu vida y a mi vida él cambia gloria al Señor amado hermano la manera en que nosotros podemos ver las cosas y lo que eran símbolos de dolor de muerte aleluya amado o de perdición ahora vienen a ser símbolos de vida para cada uno de nosotros entiende amigo y hermano que me escucha en este día que aquello gloria al Señor que en este tiempo aleluya viene a ser un símbolo para ti de algo muy negativo Dios lo puede cambiar gloria al Señor en un testimonio poderoso para gloria de Dios en este día yo quiero decirte gloria al Señor que aquello aleluya amado hermano que tú puedes llamar enfermedad se puede convertir en un testimonio de sanidad gloria al Señor porque Dios tiene el poder para sanar allí mismo gloria al Señor en esta amado hermano gloria al Señor palabra nos dice que él llevó nuestras enfermedades en la cruz que por su llaga fuimos nosotros curado y él puede mostrarte gloria al Señor como aquel símbolo aleluya que ahora te mostraba lo que era tu diagnóstico puede ser gloria al Señor la herramienta más poderosa para testificarle al mundo estuve enfermo pero Dios me sanó quizá gloria al Señor aleluya el testimonio que experimentarás aleluya es que aquel momento gloria al Señor de dolor que viviste en tu vida aleluya ahora tú puedes testificar que conociste aquel que llamaban el consolador porque en medio de tu momento difícil ahí estuvo su presencia para abrazarte para consolarte para fortalecerte para levantarte gloria al Señor en este día tu vida puede cambiar amigo y hermano que me escucha puede gloria al Señor que en este momento la experiencia que tú puedas tener es poder ver a obrar al Dios que suple porque en medio de tu necesidad si tú crees gloria al Señor tú podrás ver a ese Dios todopoderoso que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre sus hijos aquel que hace hasta lo imposible posible aquel que suple nuestras necesidades emocionales espirituales materiales gloria al Señor cualquiera que sea Dios la puede suplir y tu momento difícil será el ambiente perfecto para que tú puedas ver a Dios obrar quizás el momento que estás viviendo es uno de tristeza quizás lleva gloria al Señor ya amado hermano viviendo un tiempo gloria a Jesús en el cual no encuentra razones para sonreír pues Dios quiere gloria al Señor que le permitas obrar que le creas para que un día puedas ver ese símbolo aleluya de lo que era tristeza y poder decir Dios tomó mi llanto y lo convirtió en alegría tomó mi dolor gloria al Señor aleluya y lo transformó aleluya en fiesta tomó mi momento difícil gloria al Señor y lo transformó en días y días aleluya en el que puedo testificar que el gozo del Señor es mi fortaleza cuántos son testigos de eso nosotros vemos que la escritura gloria al Señor amado nos presenta aleluya que el hombre vive con un vacío en su corazón que solamente Dios lo puede llenar y que en muchas ocasiones se mueve a llenarlo aleluya con diferentes cosas que nunca saciarán la necesidad que está en su corazón algunos corren a los placeres a los vicios a los juegos gloria al Señor corren amado hermano a tratarlo de llenar con cosas materiales aleluya buscando solamente el tener y tener y tener pero el vacío de su corazón todavía sigue allí pues Dios quiere que experimentes en ese momento aleluya cuando sientes ese vacío en tu corazón que clames a él para que él pueda orar de manera poderosa y te llene de su presencia su presencia te llena su presencia te sacia su presencia hace la diferencia en tu vida querido hermano y podrás testificar gloria al Señor que en ese momento aleluya pudiste sentir al Dios que sacia hay muchas cosas gloria al Señor amado que en la escritura podemos ver como testimonio pero en este día gloria al Señor no habrá una más hermosa que el poder entender aleluya que al hombre en algún momento tiene que reconocer que se encuentra perdido y tú dirás yo conozco el camino gloria al Señor hacia mi casa o hacia mi trabajo yo conozco gloria al Señor el ambiente donde yo me encuentro y todo lo que está a mi alrededor pero sabes que gloria al Señor sin Dios te encuentras perdido sin Dios aleluya estás sin esperanza sin Dios no sabrás que camino tomar porque solamente él nos puede mostrar el camino que conduce a la salvación y a la vida eterna gloria al Señor si tú puedes creer amado aleluya si tú puedes creer en este día tú también experimentarás gloria al Señor como delante de ti se abre un camino maravilloso aleluya y ahí encontrarás a tu salvador aquel que dio su vida por ti en la cruz del calvario y que resucitó gloria al Señor de entre los muertos para ofrecerte a ti la oportunidad de que tengas vida gloria al Señor por la eternidad aleluya en su presencia podrás conocer al Dios aleluya que salva al único realmente que puede salvar al hombre perdido hoy ante nosotros tenemos amado gloria al Señor unos símbolos de esperanza unos símbolos que en algún momento algunos hombres lo vieron de manera diferente y el Señor quiere cambiar tu perspectiva aleluya mostrándote cada uno de ellos allí gloria al Señor delante de nosotros aparece una tumba vacía gloria al Señor que testifica aleluya que Dios aleluya que Jesucristo resucitó y que nos habla de vida y de vida eterna aleluya quizás en algún momento solamente pensaba que el camino gloria al Señor conduciría a la muerte pero ahora se te presenta a través de esta tumba gloria al Señor un camino que muestra aleluya que puede haber vida en Jesucristo a veces gloria al Señor quizás pensaste que todo lo que se presentaba delante de ti gloria al Señor era como lo que simbolizaba la cruz que era dolor gloria al Señor que era castigo aleluya que era muerte gloria al Señor que era momentos difíciles en tu vida y pensaste que esa era tu situación permanente pero hoy Dios gloria al Señor quiere cambiar tu perspectiva y que puedas ver gloria al Señor esa cruz como un símbolo de vida que tú puedas ver en esa cruz como un símbolo de amor pero no un amor gloria al Señor fraternal no un amor gloria al Señor como el que puede expresar los hombres que muchas veces gloria al Señor aleluya lo dicen de palabra pero no gloria al Señor lo llevan a hechos no un amor que se acaba como algunos dirían gloria al Señor aquí en la tierra que amaban y de momento gloria al Señor ya no te amo más estamos hablando de un amor gloria al Señor eterno estamos hablando de un amor incomparable estamos hablando de un amor gloria al Señor que cubre multitud de pecados estamos hablando de un amor que no mira tus defectos estamos hablando de un amor que no mira tu pasado estamos hablando de un amor que se entrega no solamente gloria al Señor aleluya en cuerpo sino que entregó hasta su vida por ti en esa cruz esa cruz gloria al Señor me habla del amor gloria al Señor de Jesucristo y quiere que hoy también tú lo puedas ver manifestado en tu vida y en tu corazón vemos aquellos lienzos gloria al Señor que acomodados en una esquina me dicen que Cristo vive esos lienzos gloria al Señor que me hablan que Él se levantó gloria a Jesús y me llenan de esperanza de que yo también me levantaré esos lienzos gloria al Señor que un día hablaban aleluya de uno que estaba muerto ahora me testifican que Cristo vive y como Él vive gloria al Señor yo tengo esperanza y como Él vive yo tengo a alguien que me cuida y como Él vive yo tengo a uno que anda conmigo todos los días hasta el fin del mundo como lo prometió en su palabra y como Él vive gloria al Señor y Él está conmigo quien estará contra mí y como Él vive yo no tengo nada que temer porque Él me guiará gloria al Señor y cuidará mis pasos y como Él vive aleluya yo sé que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus misericordias en gloria y como Él vive yo sé que habrá uno que me dará las fuerzas cuando las mías gloria al Señor comiencen a faltar y como Él vive yo sé que hay uno aleluya que intercede por mí ante el Padre gloria al Señor y dice yo di mi vida por Él y perdone sus pecados gloria al Señor y me da acceso amado hermano aleluya a su presencia y como Él vive yo sé que yo nunca estaré solo porque Él siempre estará conmigo no solamente vive vive en mí gloria al Señor y también amado hermano vive en ti hay un significado muy grande en este día hermano porque hay gente que sirve a otros dioses que realmente un día murieron y ya no están Mita murió y ya no está Mahoma murió ya no está Buda murió no se levantó pero al Cristo que tú y yo le servimos murió pero resucitó gloria al Señor ponte en pie en esta hermosa tarde ponte en pie en este día gloria al nombre de Jesús levanta tu manita y dale gracias al Señor dale gracias al Señor aleluya que llena hoy tu vida de esperanza dale gracias al Señor aleluya que en este día gloria al Señor te hace un ofrecimiento maravilloso gloria al Señor no cosas materiales pasajeras sino que se ofreció a sí mismo gloria al Señor en la cruz por ti cierra tu vista levanta tu manito al cielo y comienza a darle gracias aleluya aquel que pasó gloria al Señor aleluya por medio de estos amados hermanos situaciones tan difíciles aquel que injustamente gloria al Señor fue juzgado aquel gloria al Señor que dio su vida en la cruz del Calvario sin tener amado sobre el pecado gloria al Señor aquel amado hermano que por amor dejó su trono gloria al Señor y vino aquí a la tierra a dar su vida por nosotros Él se ofrece en este día Él te dice yo me levanté yo estoy vivo gloria al Señor y mi palabra sigue siendo viva y eficaz mis promesas siguen estando para ti gloria al Señor aleluya mi mano sigue extendida para que tú puedas gloria al Señor sostenerte y yo te ayude a cruzar al otro lado yo todavía sigo gloria al Señor con vida te dice Jesús aleluya yo sigo salvando perdonando restaurando consolando supliendo gloria al Señor aleluya yo sigo salvando Él vive Jesucristo vive y hoy se mueve en medio de nosotros en este lugar Él lo prometió donde llegan dos o tres en su nombre allí Él ha prometido estar y aquí está el Maestro está aquí ¿qué vas a hacer en este día? ¿qué vas a hacer en este día? yo quiero adorarle en este día y todos los días de mi vida y por la eternidad Él vive y yo quiero serle fiel para poder gloria al Señor como Juan un día poderle ver cara a cara Él vive y porque Él vive yo sé que yo me levantaré y yo sé que nada ni nadie me podrá apartar de su amor porque Él vive yo tengo esperanza y en este día yo quiero agradecerle adorarle y servirle por la eternidad si hay alguien en medio nuestro que no ha hecho el Señor Jesucristo el Salvador de su vida si hay alguien que no le ha recibido en su corazón hoy Él te dice todo lo que hice lo hice por ti todo lo que hice lo hice porque te amo hoy Él extiende su mano y te invita a que pueda que Él murió y resucitó y que hoy salga de este lugar llamándole tú Salvador habrá alguien en este día que allí donde está levante su mano simplemente y diga yo quiero a Cristo yo quiero a Cristo yo quiero a Cristo habrá alguien habrá alguien que en este día abra su corazón y diga yo quiero a Cristo en mi vida su amor no se ha cortado sus misericordias son nuevas cada mañana y hoy Él te llama a su presencia para que pueda gloria al Señor también sentir ese amor que lo llevó a dar su vida por ti en la cruz Padre gracias por tu palabra Señor en este día gracias mi Señor por tu palabra gracias mi Señor por tu palabra gracias Padre aleluya porque nos muestras que a través de tu sacrificio Señor tenemos esperanza que a través de tu resurrección Señor nosotros también recibimos vida Padre porque nos muestras Señor que nada 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 ha podido vencerte Señor ni aun la muerte gracias Jesucristo porque nos muestras que tu amor pudo más que aquella tumba gracias mi Jesús por lo que hiciste gracias por lo que haces cada día con nuestra vida gracias mi Señor por lo que harás ayúdanos Padre a seguir cada día reconociéndote en todos nuestros caminos ayúdanos Señor a cada día a seguir Padre honrando y recordando tu sacrificio Señor ayúdanos Dios mío a permanecer fieles que como Juan en medio de la prueba no huyamos sino que permanezcamos cerca de ti hasta que un día Señor podamos ser testigos de ese milagro maravilloso abramos nuestros ojos y estemos en tu presencia donde allí moraremos Padre por la eternidad gracias mi Jesús porque sabemos que te veremos aun gloria al Señor aquí mientras esperamos veremos tu gloria te veremos sanar te veremos restaurar te veremos Señor aleluya ayudarnos te veremos sostenernos te veremos obrar Dios mío en medio de nuestras pruebas te veremos Señor gracias Jesús porque resucitaste y con ello Señor llenaste nuestra vida de esperanza gloria al Señor cuantos dan gracias a Dios cuantos dan gracias al Señor cuantos dan gracias al Señor cuantos dan gracias a Dios dile gracias 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 no le digas nada más en este día dile gracias 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 maestro gracias por lo que hiciste mi Señor gracias gracias Padre Eterno porque lo hiciste por mí aleluya denle un aplauso fuerte al Señor en este hermoso día a los amigos que nos escuchan gloria al Señor a través de esta transmisión si esta palabra gloria al Señor ha ministrado a tu vida y quieres ser testigo de como Dios cambia gloria al Señor tu circunstancia en un testimonio poderoso de su poder como lo hizo el día de su resurrección te pedimos gloria al Señor que nos escribas queremos orar por ti y ayudarte a que tu también puedas encontrar este camino que conduce a la salvación y a la vida eterna que tu también puedas experimentar este amor de Dios incomparable inconfundible gloria al Señor que a nosotros nos ha llevado hasta este día permanecer fieles a Él te pedimos gloria al Señor que continúes sintonizándonos y que si tienes la oportunidad nos visites el próximo domingo a las nueve y treinta o a las once y media estaremos aquí reunidos una vez más glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor esta es tu casa la iglesia de Dios Pentecostal y casa de bendición de la calle Ramos Antonini gloria al Señor y aquí te recibiremos con los brazos abiertos para juntos exaltar a Dios ahora nos despedimos de esta transmisión Dios te bendiga de manera especial Dios te guarde gloria al Señor gracias Gracias. Gracias.